Colegas, buenas noches, estimada audiencia, siguiendo el programa de capacitaciones que hemos proyectado desde el centro de peritajes, hoy día continuamos con una presentación adicional en la especialidad de ingeniería civil y tenemos como invitado y expositor al ingeniero José Alex Chaparro Méndez. El ingeniero Chaparro es ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de magíster en gestión tecnológica y empresarial de la misma universidad. Ha tenido cargos muy importantes y relevantes en nuestra institución, como ha sido director del centro de peritajes, es perito en estructuras y suelos y cimentaciones del centro de peritajes, representante en el consejo departamental de Lima, ante la comisión de asuntos municipales, es inspector municipal, ha sido inspector municipal y es inspector municipal de varias de varios distritos dentro de los que figuran Ate Jesús María, María Barranco, Magdalena del Mar, Miraflores, San Isidro, San Miguel, San Borja, Punta Hermosa y Lince. Es eh eh miembro de la comisión revisora de proyectos de estructuras en varias municipalidades adicionalmente y eh miembros eh miembro de normalización técnica en eh normas de edificaciones eh de varios comités especializados, ¿No? Eh eh tiene además experiencia en gestión y profesión educativa, ha sido director del Instituto Superior Tecnológico Censico, jefe del área de tecnología y construcción en la escuela profesional de arquitectura de la uni y es docente de la Universidad de Ingeniería desde mil novecientos ochenta y nueve. El ingeniero Chaparro muy gente y gentilmente eh nos ha nos va a acompañar esta noche con eh ponencias eh sobre eh la temática de eh el la la el procedimiento que eh se sigue para las pericias y teniendo como casuística temas como hoy día se va a tratar el tema de muros anclados e incendios en edificaciones. Con ustedes queda a a a cargo de de la ponencia el ingeniero José Chaparro. Adelante ingeniero Chaparro. Muchas gracias. Muy buenas noches. Eh muchas gracias ingeniero. Buenas noches a a los que se encuentran presentes. Bien. Uno de los eh problemas eh que en el centro de peritaje eh estamos viendo es eh ser muy cuidadosos con la elaboración de un informe técnico pericial en el cual eh el objeto y el alcance de la pericia eh tienen que estar bien detallados ¿No? En este informe. Este y eso es lo que el cliente finalmente va a evaluar, ¿No? El cliente se acerca al centro de peritaje por algún por algún problema que puede haber sucedido en su obra o en una colindancia, ¿No? Entonces este se se acerca al centro de peritaje y presenta pues una solicitud para ser tramitada y se designa pues al perito y al supervisor quienes van a estar a cargo de esta misión pericial. El en el desarrollo de la misión pericial pues los peritos van a tomar este caso y voy a explicar rápidamente con una diapositiva cómo es esta secuencia digamos de la del informe técnico pericial. ¿Y qué? Sí, ya. Dentro de los presentes, seguramente que hay colegas peritos, ¿no? Y para ellos es muy familiar hacer un informe técnico pericial. Sin embargo, siempre es bueno recordar que, porque, a ver, les comento con toda sinceridad. Estoy muchos años como perito, pero cada pericia, cada pericia es un caso especial, en lo cual no debemos perder la dirección en lo que nosotros vamos a desarrollar. No es tan fácil hacer un informe técnico pericial, porque necesita bastante orden, disciplina, ¿no? Y tener bastante claro lo que nosotros vamos a desarrollar en este informe técnico pericial. En el informe técnico pericial, este, viene, pues, el contenido, donde están cada uno de los capítulos que van a desarrollarse, y dentro de ellos viene, pues, la primera parte del informe técnico pericial, la presentación, que viene a ser la sumilla de este informe técnico pericial. Después, ¿quiénes son los responsables? En este caso, el perito y el supervisor. El solicitante. Puede ser una empresa natural, una empresa jurídica, privada o nacional. Acá viene la parte medular, ¿no? El objeto de la pericia y el alcance. El objeto de la pericia, este, debe, en realidad, yo considero que el objeto de la pericia no debe ser tan extenso, ¿no? Porque puede traer, este, más de una confusión. Recomiendo que el objeto de la pericia debe ser lo más conciso posible. Claro que hay casos donde, donde la complejidad obliga a la extensión de, de este objeto de la pericia. Pero mi recomendación es que lo hagamos lo más, este, sencillo o entendible, ¿no? Ahora, el solicitante puede tener una idea sobre el objeto de la pericia. Sin embargo, somos los peritos los que ya, al tomar el caso y constituirnos, este, digamos, como la primera inspección ocular, antes de hacer la propuesta técnica económica, podemos conversar con el, con el solicitante y, este, inclusive, hacer algunas recomendaciones que cómo debe ser el objeto de la pericia, ¿no? Y, de esa manera, el cliente y el perito se ponen de acuerdo sobre el objeto de la pericia. Eso es importantísimo, ¿no? Para poder comenzar, ya, digamos, aclarar, este, a la solicitud que presentó el solicitante, ¿no? Entonces, ya hay una, el solicitante se dirige al Colegio de Ingenieros y aclara, modifica, digamos, su solicitud del pericial, ¿no? El alcance. Una vez definido el objeto de la pericia, el alcance es muy importante porque acá vamos a, 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 a abarcar todas las partes que nosotros necesitamos desarrollar para llegar, digamos, a la, a, a la parte final, ¿no? Que es la parte medular, que es llegar al dictamen pericial, ¿no? Pero, pero yo llegar al dictamen pericial, que es la última parte, yo necesito una serie de acciones que el perito debe realizar, ¿no? Una serie de acciones que, que le va a demandar el desarrollo de este informe técnico pericial. Entonces, yo lo he puesto acá en color verde, ¿no? Y, digamos, y acá lo voy a enlazar, ¿no? Porque el objeto de la pericia, con el alcance, están enlazados, ¿no? Y a su vez, este enlazado con la fuente de información. Entonces, el perito tiene que ser muy conocedor y muy, digamos, proyectarse a toda la información que requiere para llegar a hacer de su informe técnico pericial, la, digamos, la fuente, pues, necesaria para poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, acá hay una serie de documentaciones, planos, fotografías, informes, informes de, por ejemplo, inspectores de obra, digamos, cartas notariales, etcétera. Toda la documentación, pruebas, ensayos, y todo lo que se requiera para llegar al alcance, pues, de esta pericia. La otra parte medular es la inspección ocular. Es la parte donde el perito no se vaya a creer que la inspección ocular solamente es una visita de inspección ocular. Si el perito considera, puede hacer dos, tres, cuatro, todas las inspecciones oculares que necesite para poder tener claro, este, el, y, y, digamos, haber recogido todos los alcances que se requiere para, para poder lograr el fin que es un buen informe técnico pericial. Luego, la parte medular, que es ya el análisis técnico. El análisis técnico va a salir, pues, del desarrollo de todo lo que se haya visto en esta inspección ocular y sustentado, ¿no? Con toda la fuente de información. Ejemplo, si yo digo, o se dice que hay dudas sobre la calidad del concreto, pues, habrán pruebas que se han realizado, ensayos de concreto que se han realizado, y donde en el análisis técnico voy a decir que esas pruebas, digamos, han, cumplen con las normas, por ejemplo, la norma de concreto armado, dentro de estar dentro del rango, cumplen con los planos, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis técnico es el que se sustenta en función a la fuente de información, a la inspección ocular desarrollada, y esto va a dar un buen análisis técnico. Finalmente, ¿no? El dictamen pericial va a recoger todo lo que va a recoger entre lo que se vio en la inspección ocular, el desarrollo, el análisis técnico, donde ya hay conclusiones, vamos a decir, parciales, ¿no? De lo que se está analizando, y ya es el dictamen técnico pericial, el dictamen pericial, vamos a tener nosotros ya el resumen, pues, de todo lo que se encontró. ¿Hay un micrófono prendido, por favor? Sí, por favor, si puedo apagar el micrófono, gracias. En los anexos, ¿no? Son los, la parte documentaria de esta fuente de información que me ha servido a mí para poder hacer, pues, este informe técnico. Finalmente, el panel fotográfico que recoge las, digamos, las fotografías más, digamos, resaltantes, ¿no? Yo aconsejo de que uno ponga también dentro de este panel un link donde pueden, este link están, pues, 100 fotografías, ¿no? Y donde, como que están digitalizadas, entonces va a poder descargarse en el link toda la fotografía que, y verlas, pues, con bastante nitidez. Y finalmente, el certificado de habilidad. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo, ¿no? Sobre alguna casuística. Voy a dejar de compartir. Vamos a empezar con, con el tema del muro, muro anclado. A ver, busquemos acá. Salgo de acá. Entonces, vamos. Vamos. Bien. Estoy yéndome a la última diapositiva, un poco para poder este, un poco para poder analizar. ¿De qué se trata este caso? Este caso se trata de lo que vemos al centro. Es un edificio, ¿no? Que, que va a tener como siete sótanos, o tiene sótanos, este, porque ya este edificio inclusive ya está terminado, ¿no? Este año ya se está terminando. Creo que, bueno, la estructura ya está terminada, este edificio, está en la parte de acabados. Bueno, esta empresa acudió al centro de peditaje porque este, el edificio colindante que se ve acá en color azul, ¿no? En color azul se ve la colindancia con un edificio, ¿no? Que es un edificio, este, de viviendas, ¿no? Que, donde debido a las perforaciones, digamos, de los muros anclados, ¿no? Este, los propietarios, ¿no? Este, presentaron su queja al municipio, ¿no? Y el municipio, digamos, oficia a la constructora para que realice una, un peditaje, ¿no? Así, y realiza este peditaje, pero los daños acá no son en el edificio, sino los daños son en los, en la parte del estacionamiento, ¿no? La parte del estacionamiento y, digamos que, eh, y en la, en los muros, el muro perimétrico del estacionamiento, ¿no? Vamos a ver alguna imagen, voy a dejar de compartir para verlo en otra diapositiva, cómo es esto, a ver. Y regresamos con esta diapositiva. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Disculpe, una interrupción, ingeniero Chaparro, por favor. Constante Rodríguez tiene abierto su, su micro, por favor, si lo puede cerrar. Gracias. Bien, como vemos acá. La parte roja o granate que vemos acá es la zona de estacionamiento. Lo que vemos en blanco con estos puntitos viene a ser el edificio. Es un edificio de 10 pisos sin sótano, ¿no? 10 pisos sin sótano y, y a la mano izquierda, ¿no? Bueno, vemos nosotros, eh, digamos, esta es la colindancia, los muros anclados, lo que está en color, este, lila, ¿no? Y a la derecha toda la perforación para pasar. Entonces, los daños son en esta zona granate, ¿no? Más no en el edificio. Entonces, esto es un poco para ubicarnos de qué se trata, ¿no? Voy a dejar de compartir. Seguimos, entonces, buscando la información. Vamos a... Vamos a ver algunas fotografías, ¿no? Entonces, vamos a aumentar, creo acá, más. Bien, nosotros tenemos ahí, este, como vimos, este es el, los muros anclados de la, de la, de la empresa, ¿no? Este es el primer anillo, este es el segundo anillo, ¿no? Aquí está el edificio, ¿no? El edificio de 10 pisos. Vemos otra, otra imagen, ¿no? Eh, como repito, los daños, no presentaba el edificio, los daños, digamos, a esta solicitud. La solicitud, se hablaba de los estacionamientos, ¿no? Bueno, esta es una vista de afuera. Esta es la avenida, este, la avenida Ejército. Esta es la colindancia también con el edificio de los portales. Bien, acá vemos una imagen, ¿no? La etapa de constructivo. Los daños son esta parte, la parte donde, vamos a ir a la extrema izquierda. Luego, lo vemos, ahí, ahí se ve mejor el edificio, ¿no? Y este es el primer anillo, ¿no? Correcto, este es el anillo, digamos, causante de los daños en la zona de estacionamiento. Siempre los procesos de muros anclados, tenemos muchos casos en el Colegio de Ingenieros por este motivo. Porque la razón, digamos, de, este, entrar debajo de la propiedad, digamos, a través de la perforación, ¿no? Del subsuelo, origina, pues, vibraciones y reacomodos del suelo colindante, ¿no? Y esto, digamos, si los muros, vamos a decir, o la edificación, adolece de algunos problemas constructivos, repito, si la edificación colindante, adolece de algunos problemas constructivos de origen, entonces, los daños sí van a ser, digamos, se van a cuantificar bastantes daños, ¿no? En cambio, este, si la construcción está muy bien hecha, pues, este, podrían aparecer algunos daños, pero no de mayor envergadura, ¿no? Este, ya acá se ve lo que es el muros de tierra, ¿no? Ya, este es una etapa un poco más avanzada, ya, yendo hacia el tercer anillo, ¿no? Correcto. Como ven, este sistema de muros anclados, es un sistema, pues, este, es cierto que es un sistema invasivo, ¿no? Invasivo, y que, que, digamos, pero a medida que vamos bajando, digamos, las propiedades, si ya sufren menos efecto de la vibración, ¿no? O es transmitido menos el efecto de la vibración hacia, hacia la edificación, ¿no? Bien. De eso se trata, entonces, este problema. Esta es una vista aérea, ¿no? Este es el edificio, lo que estamos viendo acá, a la mano derecha, es el edificio, y abajo es la zona de estacionamiento. Esta es la zona de estacionamiento, ¿no? Entonces, los muros que se dañaron fueron este muro del estacionamiento y el pavimento. Más, el edificio no presentó daños como, digamos, realmente este edificio no tiene sótanos y tiene zapatas, ¿no? Y las zapatas no son, son bastante superficiales, claro. Entonces, este, la profundidad, felizmente la profundidad de estos anclajes pasan muy por debajo de la cimentación de este edificio, ¿no? Por eso es que no se presentaron asentamientos diferenciales en el edificio, ¿no? Si no, lo que sufrió fue más la zona del pavimento de concreto y los muros de cerco, ¿no? Ahora vamos a ver otro detalle. A ver que hay otra vista aérea, ¿no? Acá vemos la colindancia con el edificio Los Portales, ¿no? Y acá el edificio que estamos hablando, el edificio que es causa de la pericia, ¿no? El edificio de 10 pisos con materia de la pericia, ¿no? Listo. Listo. Salimos de acá. Vamos ahora... Salimos de acá. Bien. Determinar las causas y magnitud, o sea, el objeto de la pericia, determinar las causas y magnitud de los daños se encontraron en las áreas de estacionamiento del edificio multifamiliar, en la línea general Cerraberri, 3560. Distrito San Isidro, si estos daños serían persistentes o aparecieron como consecuencia de los trabajos de la construcción del edificio colindante, ¿no? Y las recomendaciones para su reparación. Bueno, entonces acá tenemos nosotros, como había dicho, el desarrollo del dictamen pericial, el informe técnico pericial es la presentación, responsable, solicitante, objeto de la pericia, alcances, antecedentes, metodología, fuente de información, inspección técnico-ocular, análisis técnico, observación, anotaciones, dictamen del perito. Bueno, entonces, la presentación, como les dije, es la síntesis de lo que va a tratarse, pues, este, este, y acá es importante lo que se dice. ¿Se acuerdan que yo decía que para la inspección no solamente es una inspección técnico-ocular? El perito puede decidir si va a ser más de una inspección técnica. Y acá es lo digo, ¿no? El presente informe técnico pericial ha sido elaborado en base a la información técnica y documentaria solicitada por el perito al solicitante. Asimismo, mediante cuatro visitas oculares, se pudo constatar la magnitud de los daños encontrados en el sector correspondiente al estacionamiento del edificio General Salagari 3560 de San Isidro. Asimismo, se tuvo en cuenta los acontecimientos cronológicos descritos en el presente informe a fin de establecer si los daños encontrados fueron persistentes o aparecieron como consecuencia de los trabajos de construcción del edificio colindante. Entonces, dos cosas acá importantes, ¿no? Las visitas oculares para determinar, digamos, tener bastante conocimiento de los daños y lo otro, el análisis cronológico de todos los acontecimientos que se han venido dados desde el inicio de esta construcción, ¿no? Entonces, acá los responsables, ¿no? El que le habla y el ingeniero Manuel Alberto Javier Beltrán, el solicitante, el objeto de la pericia, determina causas y magnitud de daños encontrados en el área de estacionamiento del edificio General Salagari 3560 se han incidido y si estos daños fueron presentes o como consecuencia de los trabajos de la construcción. Bien, entonces, dentro de los alcances, ¿no? Y acá viene importante, ¿no? En la revisión de los planos de arquitectura y estructuras del edificio multifamiliar, ¿no? O sea, del, vamos a decir, del edificio materia de la pericia, ¿no? O sea, del edificio que queremos saber cuáles son sus daños. Es necesario el plano de arquitectura y estructura. El inconveniente de este edificio, y se van a encontrar algunos, que hay edificios que no tienen planos por su antigüedad, van a la municipalidad y no van a encontrar. Bueno, se tuvo que hacer, digamos, hay un levantamiento de información para tener las medidas de todo lo que vamos a evaluar. Bueno, constatación notarial y registros de las doscientos, de doscientos cuarenta y un imágenes. Información del notario Carlos Antonio Herrera Carreras en la fecha del doce de julio de dos mil veintitrés al veinticinco de julio de dos mil veintitrés correspondiente a áreas comunes. Esto, esta constatación la presenta el solicitante manifestando que él, desde el doce de julio al veinticinco de julio, hizo una constatación de las áreas comunes. del edificio, ¿no? Otra información, supervisión del perito, en la colocación de testigos de yeso, en las fisuras y monitoreo de la lectura por cuarenta días. Es decir, a todas las fisuras que presentaban los muros, se le hizo unos testigos de yeso para ver el desarrollo de las, de la fisuración de los muros. Si estos progresaban, continuaban esos cuarenta días. Revisión y elaboración de planilla de daños en los muros y estacionamiento de este edificio. Supervisión de la extracción de testigos diamantinos extraídos en los pavimentos de estacionamiento del edificio, pues, material de la pericia. Y propuesta técnica de reparación de daños. A ver, para analizar los alcances. Puesto que acá el objeto de la pericia es determinar, determinar la causa y magnitud de los daños, ¿no? Y si estos fueron, digamos, como consecuencia exclusivamente de la construcción o había alguna preexistencia, porque este es el objeto. Entonces, cuando yo he puesto acá los alcances, primero, la revisión de los planos de la lectura es obligatorio, ¿no? Ahora, acá vienen los antecedentes sobre el registro fotográfico que pueda haber anteriores a la edificación, a la construcción. Y después, dentro de los daños, entonces, evaluar si estos daños, para evaluar la magnitud de los daños, ver si estas fisuras iban en progreso. Finalmente, hacer un levantamiento de información de los daños y el pavimento del estacionamiento. Y la extracción de testigos diamantinos para ver la calidad del concreto de la zona del estacionamiento, porque las losas se dan de concreto, ¿no? Bien, para ir un poquito más rápido, entonces, decimos, claro, ¿qué cosa tenemos nosotros acá? En los antecedentes, acá voy a hacer un resumen, no lo voy a leer todo, es que la municipalidad cursa, fíjense usted, el 16 de junio del 2022 y el 27 de junio del 2022, fíjense, cursa aquí, a la junta de propietarios de este edificio, ¿no? Sobre el inicio de los trabajos de la colindancia, el edificio este, que va a ser los muros anclados. Sin embargo, este, no hubo respuesta de los propietarios a la solicitud de la municipalidad, porque acá la razón era hacer una inspección de sus departamentos, pero los propietarios jamás respondían. El primero, bueno, acá entre el 12 de junio, ¿no? Y el 27 de junio, es donde viene el registro fotográfico, ¿no? Pero hoy un ratito yo me saltí acá, me saltí algo, este, acá dice, el primero de julio, la empresa, Catania Inmobiliaria, inicia los trabajos de la obra, es decir, inicia sin saber si habían daños o no daños dentro de las, de este edificio, ¿no? O la persistencia de algunos daños. Entonces, ante la negativa, supuestamente, de los propietarios de este edificio, bueno, la empresa arranca, pues inicia la obra. Ahora, en pleno proceso de la obra, 12 días después, y hasta 25 días después de iniciada la obra, se hace un registro fotográfico con un notario para saber, digamos, conocer sobre los daños de, que podía tener las áreas comunes de este edificio. Áreas comunes, ¿ah? Acá no, en este caso, no se vio nada de apartamentos, sino áreas comunes hechas por el constructor, ¿no? Entonces, eh, el 27 de, y es, esta, esta base de datos, ¿no? Obviamente, la constructora se lo envía a la municipalidad. La municipalidad, el 27 de julio, ¿no? O sea, dos días después de esto, realiza una, se constituye en la, en el edificio material a pericia, ¿no? Este, y se constituye, ¿no? Y también hace un levantamiento de información, 14 fotografías, eso informa, ¿no? Y, y donde deja constancia, pues, que hay unas fisuras en los muros colindantes y también en el pavimento, ¿no? Del edificio. Bueno, este, después, es la propietaria, un mes después, o, sí, pues, un mes y 15 días después de iniciar la obra, eh, una de las propietarias del edificio, este, digamos, eh, se dirige a la gerencia de fiscalización de San Isidro presentando sus quejas. Y la municipalidad de San Isidro dice, muy bien, eh, tanto el muro izquierdo y el piso de estacionamiento del primer nivel presentan fisuras. Y, por lo tanto, debe, este, recomienda realizar un peritaje, ¿no? La municipalidad. O sea, este peritaje nace como consecuencia de la solicitud, ¿no? este, de la, de fiscalía de San Isidro, ¿no? Este, porque después de un, de un mes y 15 días, los propietarios, digamos, este, presentan, pues, esto, ¿no? De iniciar la obra. Claro, acá, los propietarios quizás debieron haber accedido de un comienzo a la municipalidad para permitir, pues, el ingreso y se hicieran levantamiento de información, o sea, que había algunos daños. Bueno, la fuente de información para hacer este peritaje, que es la parte, digamos, sobre el que el perito va a analizar y va, digamos, desarrollar su, la parte analítica, la parte del análisis, ¿no? es copia de los planos, copia del estudio de suelos, ¿no? Este, información sobre el diseño de los muros anclados, la memoria del cálculo de los muros anclados, este, archivos fotográficos de la constatación de esos 141 fotografías notariales, el informe técnico de la municipalidad de San Isidro y en este, ensayos de laboratorio, ¿no? Que, eh, se hicieron para sacar la, los, los testigos diamantinos. La inspección ocular empieza, la primera inspección ocular empieza el 31, hecha por los peritos, el 31 de marzo, 2023, donde se detectan, pues, una serie de daños, básicamente, acá los peritos encontramos que, eh, una serie de deficiencias en la parte constructiva de este muro de estacionamiento, ¿no? Como, en los encuentros entre muros, falta junta de separación sísmica, ¿no? O sea, los muros entre paño y paño estaban pegados, no tenían junta de separación sísmica. Este, los zócalos, el desprendimiento de zócalos sería por una mala adherencia, pues, que tenían con las paredes, ¿no? Las fisuras o grietas, ya en este caso, en los pavimentos, ¿no? De concreto, se detectaron, ¿no? En varios lugares, entonces, eh, luego se hace, eh, digamos, eh, se hace la, se coloca, eh, determinar, encontrar las fisuras, se colocan los testigos de yeso, ¿no? Se hace la, la coloca de los testigos de yeso en los, los muros donde se ha visto, los muros de ladrillo, ¿no? Donde se ha visto y se, se hace una lectura, ¿no? O un fisurómetro, ¿no? Del grado de fisuración que, que presentan, pues, este, y se le pone una numeración y se le pone fecha, ¿no? ¿Correcto? ¿Para qué? Para que después de unos cuarenta días hacer una segunda lectura, ¿no? Y a los quince días, ¿no? Eh, y se hace una segunda lectura, esta el quince de, de abril del dos mil veintitrés, se hace una segunda lectura, ¿no? de las fisuras. Luego, ese mismo día, se sacan testigos diamantinos, de, del pavimento, ¿no? Y finalmente, a los cuarenta días, el diez de mayo, se hace la tercera lectura, ¿no? De, tanto de los pavimentos, como de los muros, ¿no? Bueno, en el análisis técnico, ¿no? Voy un poquito más rápido. En el análisis técnico, pues, se revisa el informe, de la, el informe, pues, digamos, municipal, ¿no? Que es la parte para saber de qué, cuáles eran las quejas, ¿no? Luego, se revisa también el, el estudio de suelos, el diseño de los muros anclados, ¿no? También se revisan, que hizo la empresa Fresan, a la mano derecha, vemos nosotros, este, a la mano derecha, vamos a ver acá, perdón, acá, vamos a ampliar un poquito, y entonces, vemos acá, que este, este es un cuadro, a la derecha, por tema, digamos, de resolución, no lo van a poder ver bien, pero, el cuadrito que está arriba, indica, pues, la, digamos, en los ejes, ¿no? Los ejes, y el cuadro que está abajo, es la profundidad del anclaje, ¿no? Entonces, este, los anclajes llegaban hasta 18 metros, si se ve acá abajo, ¿no? Se indica, indicamos que los anclajes, llegaban, un ratito acá, vamos a subir un poquito esto, perdón, aquí está, ahí está, los anclajes llegaban hasta 18 metros, el frente de este edificio es 25 metros, ¿no? 25 metros, el frente de este edificio, y los anclajes, y la profundidad está como 4 metros 50 por debajo del nivel cero, es lo que llega el primer, el primer anclaje, ¿no? Entonces, pasa muy por debajo de la cimentación del edificio, ¿no? Este, los edificios está a un metro 20, uno 30, de nivel cero, ¿no? En cambio, estos anclajes pasaban por debajo, después, en el proceso constructivo, ¿no? El proceso constructivo es parte, pues, ya conocida, ¿no? de lo que es la construcción, primero, la excavación masiva, la banqueta, la perforación, la inyección del bulbo, ¿no? Este, la construcción del muro, el tensado de los cables, ¿no? Y la reubicación que puede haber también de esto. El método, sí, pues, es un método invasivo, ¿no? Hay vibraciones, y acá dentro del análisis, se hace eso, ¿no? El efecto sobre el subsuelo de la edificación colinante, utilizando el sistema de muros anclajados. El edificio, materia de la pericia, consta de 10 pisos, azotea sin sótano, ¿no? Bajo el sistema actual, pórticos y placas, y el perímetro de esta zona de estacionamiento, construido con muros de bañería, confinado, ¿no? La cimentación, las cimentaciones de estos muros, están construidos con concreto ciclópio, que descansan sobre un suelo mal graduado, mal graduado, según el estudio de mecánica de suelos de la colindancia, ¿no? Y están a una profundidad menos 1,40. La profundidad de los muros, estamos hablando de los muros del estacionamiento, ¿no? Del informe de mecánica de suelos, ¿no? Se tiene que el suelo es suelo mal graduado, agrava mal graduada, ¿no? Y de acuerdo a este tipo de suelos, yendo a la norma sísmica, norma sísmica peruana, la velocidad de esta, de este suelo, es aproximadamente 500 metros por segundo, ¿no? Y entonces, esta expresión mide el periodo de liberación del suelo, ¿no? T es el periodo de liberación del suelo, que viene expresado en esta fórmula 4H sobre BS, ¿no? Donde H es la profundidad de la cimentación, y BS es la velocidad de la onda sísmica en ese tipo de suelo. Conclusión, la frecuencia que nos sale, porque la frecuencia es la inversa del periodo, son, es de 90 hertz, o 90.9 hertz, esto es, debe ser considerado alta frecuencia, ¿no? Este, sabemos que las construcciones pequeñas, con vibraciones de alta frecuencia, se dañan muy rápidamente, y es lo que normalmente ha sucedido, pues, en este caso, ¿no? los daños observados, ¿no? Este, bueno, en las imágenes que se registraron, ¿no? Este, se, se vio lo siguiente, ¿no? Que el cerco, ¿no? El tipo de unidad de albañería utilizado para hacer este cerco, ¿no? Es con ladrillo artesanal, ¿no? Y con juntas de mortero muy irregulares, o sea, observamos de que ese muro, este, tenía, este, un mortero, una mezcla muy gruesas, ¿no? Y la calidad del material de estos muros no tenían columnas, ¿no? O, perdón, si eran muy distanciadas las columnas, el cerco, este, no tenía de acuerdo confinamiento, pues sus columnas de confinamiento se encontraban muy alejadas, ¿no? Con distancias inclusive mayores de 5 metros, para muros de soga. El cerco no cuenta con viga perimetral de confinamiento. El cerco no, no tiene juntas de separación sísmica, lo cual originan daños fácilmente y observables, ¿no? Y eso lo vimos los peritos, ¿no? Existe humedad en el contrasócalo, lo cual ha originado su desprendimiento. La fisura presenta el muro, van del orden de 0.15 milímetros, la misma que pueden ser reparadas, ver anexo de reparación. Durante la ejecución de los muros anclados, mediante la perforación del subsuelo, la construcción colindante, ¿no? Este, y el estado de suelo es afectado por el reacomodo de este. En este caso específico, el pavimento de concreto de la zona de estacionamiento, se observa agrietamiento en distintos sectores. Asimismo, se observa que durante la construcción de los paños del pavimento, de concreto se ha utilizado, se ha utilizado suelo asfártico, lo mismo que a la fecha presentan una gran rigidez, y no permiten la expansión de los paños. Asimismo, da paso a que se filtre agua de lluvia, que deteriore el grado de consolidación del suelo, que sirve de apoyo al pavimento. Lo que estamos diciendo acá, es que ese pavimento presenta daños, y daños por, digamos, un mal diseño, ¿no? No tiene las juntas, este, digamos, este, juntas de contracción, ¿no? Juntas también de dilatación, este, debidamente diseñada, ¿no? Y este, el sello asfártico está muy rígido, ya no sirve, este, bueno, también no tenían drenajes, y por lo tanto existían grandes gastes del concreto, ¿no? Luego, acá viene una planilla, ¿no? Del control de fisuras, en los muros, y en los cuales, este, no, durante estos 40 días, no hubo variación, de la lectura inicial, no hubo variación, esto significa que se detuvo ya, no avanzó el agritamiento, y con respecto a los testigos diamantinos, extraídos, este, ninguno de los concretos cumplía con el, con la resistencia mínima que exige la norma de pavimentos, ¿no? Este, ninguno llegaba a 210, nuestra norma peruana para pavimentos nos pide que el concreto sea mínimo 210, y el concreto de este, de estos, de estos pavimentos, de este pavimento, de este saneamiento, ninguno llegaba a esto, ¿no? Este, observaciones, el solicitante manifestó, no haber podido obtener, del propietario, los planos, como les dije, no había plano de arquitectura en estructura, no se cuenta con un registro fotográfico, del estado en que se encontraban, los muros del cerco perimétrico, pavimento, y pavimento del estacionamiento, y había, comuna del edificio, antes del primero de julio, primero de julio del dos mil veintidós, fecha en el cual se dio inicio a la obra, es decir, no se contaba con registros antes del inicio de la obra, los registros son posterior al inicio de la obra. Esto es importante, esta observación, para poder llegar a un dictamen, ¿no? El dictamen, que es lo que se, con relación a la preexistencia de los años, si bien, cierto, no se cuenta con un registro fotográfico del estado, en que se encontraban los muros, cercos, y pavimentos, del primer piso, del edificio Salaberry 3560, antes del inicio, fecha cuando se dio inicio a la obra, pues, como se ha descrito, de la cronología de hechos, hasta en dos oportunidades, el municipio se ha iniciado, cursó comunicación a la junta de propietarios, ¿no? Este, y nunca hubo respuesta, ¿no? Con relación a la magnitud de años encontrados, podemos decir que el concreto, del estacionamiento, no cumple, ah, perdón, este, podemos decir de que el muro, perimetral del cerco, no cumple con el correcto confinamiento, pues, las columnas de confinamiento están muy distanciados, no cuentan con confinamiento horizontal, viga, y carecen de junta y separación cígnica entre los baños, esto sumado a la alta frecuencia que produce el suelo, al momento de la perforación, colocando en los anclajes, ha contribuido a la aparición de fisuras, que han existido y éstas sean más visibles. Luego de 40 días de inspección, el suscrito concluye que las fisuras presentadas son reparables, ¿no? Con relación al pavimento, ¿no? Este, el pavimento de la zona de estacionamiento en el área libre, se puede concluir que presentan defectos de origen, desgaste, derrodadura, grietas en distintos lugares, no cuenta con drenaje fluvial, carecen de diseño de juntas, contracción y sello asfáltico, y ha perdido sus propiedades, pues, permite el paso del agua en la base afirmada. El espesor de la loza es variable, o sea, los pavimentos tenían diferentes espesores, y su resistencia se encuentra por debajo del mínimo establecido en la norma peruana, ¿no? El pavimento, en estos, los pavimentos con estos efectos de origen, son sensibles a la vibración del suelo, por agentes externos, tales como el sismo, perforaciones colocadas en los anclajes debajo del subsuelo, lo cual origina fisuras de las ya preexistentes, ¿no? Y, este, sin embargo, las grietas encontradas son reparables, y se recomienda, para, este, y se acompaña un anexo, con las recomendaciones para su reparación. Se recomienda que toda reparación se inicie una vez que el edificio, colindante, alcance su máxima altura, a fin de que el terreno asuma las cargas de diseño. Recomendaciones, ¿no? Este, para la reparación de las fisuras de muros de albañería, el secuestro estacionamiento, se recomienda seguir los procedimientos indicados en la ficha técnica de albañería, de la dirección de construcción del Ministerio de Vivienda. Se recomienda sellar las grietas con el astómero, las grietas del pavimento, ¿no? Utilizando, utilizado para pavimentos rígidos y flexibles, ¿no? Y finalmente viene el panel, el panel fotográfico, que como repito, ya digitalmente se presentan muchísimas fotos más, Bueno, este es, este es la, todo por esta, esta primera parte de, presentación, ¿no? Vamos a sacar a salir, Sí. Bien, este, si, si tienen, vamos a abrir un poquito el programa con respecto a las preguntas, si tienen algunas preguntas de esta primera, este primer caso, este, podemos resolver unos cinco minutos, con todo gusto, ¿no? Sí. Veo que hay sesenta y tres participantes, bastantes participantes, a ver, bien. Gracias. Gracias. Sí, las conclusiones, ¿no? En el dictamen pericial, sé que, este, a ver. Por favor, hay un, hay un participante, César, por favor. Si estoy leyendo ahí, este, me pregunta sobre las conclusiones, ¿no? Del dictamen. Mire, este, determinar la preexistencia, ¿no? La preexistencia de, si estos daños eran preexistentes o se han originado como consecuencia de los trabajos de los muros anclados, ¿no? Para terminar la preexistencia, como bien lo he dicho acá, ¿no? No se tiene información de levantamiento, de los daños que podía haber presentado tanto este muros de cerco como los pavimentos antes del inicio de la obra. Entonces, el perito, digamos, no puede decir, este, acabaría 100%. Sí, ¿sabe? Estos ya existían, ya existían, ¿no? Porque no tengo la evidencia. O sea, la evidencia sería un álbum fotográfico antes del inicio de la obra. Segundo, se dice acá de que las vibraciones originan daños, sobre todo aquellas pequeñas construcciones o aquellos que tienen poca altura, que en este caso, pues, son estos cercos, ¿no? Y el pavimento. Pero estos daños se han puesto más evidentes, ¿no? La conclusión se ha puesto, han sido más evidentes por las propias deficiencias que ya tiene de por sí. Por eso el perito debe analizar, ¿no? Esta construcción, ¿está bien hecha o está mal hecha? ¿No? Correcto. Si es una construcción mal hecha, que no tienen los muros, no tienen junta de desatación sísmica. Las columnas están a más de cinco metros. Están hechos con ladrillos artesanales. No se ha respetado la, el espesor de la junta. Entonces, estamos hablando de una deficiencia, ¿no? Entonces, este, sin embargo, a pesar de todo esto, en el objeto de la pericia te preguntan si esto es reparable, puede ser reparado. Entonces, concluye que sí se puede reparar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. ¿Es una, una consulta? Sí. Este, por ejemplo, en el caso de que no sea el estacionamiento y en vez del estacionamiento haya un jardín. Y, 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 y bueno, ese jardín, obviamente, este, va a ser regado y va a entrar el agua y, este, los muros anclados, este, en este caso, este, no permiten una impermeabilización por el lado del jardín, ¿no? Entonces, hay alguna norma o el ingeniero estructural tiene que indicar la calidad o la resistencia del concreto del muro anclado y, o hay alguna, una norma que nos indique la impermeabilidad que tiene que tener el muro para que no dañe al edificio en construcción. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. A ver. En la, en la etapa de construcción, lo que hay que evitar, digamos, la empresa que está haciendo los muros anclados, yo tengo otro caso, un caso, digamos, mucho más grave que el que usted ha comentado, ¿no? En el cual el constructor estaba, este, construyendo el muro anclado y, de repente, comenzó a aparecer entre los paños de muro en muro, comenzó a salir agua, como si fuera una pileta, ¿no? Y venía, pues, de la colindancia, de la construcción de una, una vivienda donde había colapsado, este, digamos, sus redes sanitarias y estaba saliendo. Y, pero en este proceso, es muy delicado porque él va a aflojar todo el suelo, ¿no? Y, por lo tanto, al aflojar el suelo, el agua, pues, entonces, al muro que está, digamos, con la tensión del cable, pues, peligra de que el cable pierda ya la tensión porque el suelo, pues, se satura y puede voltearse, y voltearse el muro, ¿no? El muro anclado. Ese es un caso gravísimo, ¿no? Tuve ese caso también en San Isidro, una casa, y es un tema, pero súper interesante, de cómo, cómo se tuvo que solucionar eso. Ya. El otro tema que usted me manifiesta sobre la humedad de un jardín, entonces, este, estamos hablando de que el, la, lo, lo, el concreto, ¿no? Este, este, digamos, un concreto 210 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Que es el mínimo que debía tener, este, si, si está bien el agua, bien consolidado, no hay ningún problema, digamos, este, digamos, de la humedad que pueda, que pueda haber acá, excepto, pues, que haya, si, pues, habría una rotura de una matriz o algo de agua, ¿no? Donde ya la cosa, pues, es muy grave, suponiendo que ya el edificio está terminado, ¿no? El edificio esté terminado, porque lo más grave es con este en pleno proceso, ¿no? De, de construcción del anclaje, pero, digamos, un edificio, los muros anclados terminados, porque ya dejan, dejan los cables de, de cumplir su función cuando ya se ha, cuando ya se han hecho los sótanos, ¿no? Se han liberado la, digamos, los, los anclajes, ¿no? Y entonces los anclajes ya no tienen mayor importancia. Entonces, el humedecimiento del concreto, porque estos muros, pues, también esta pantalla tiene alrededor, pues, no solamente es el muro, sino también, a veces es un poquito más, 25, 30 centímetros, ¿no? Entonces, tienen la suficiente, pues, este, robustez para, para soportar eso, ¿no? No, no, no hemos visto, digamos, problemas de ese tipo, ¿no? Pero sí de redes, cuando se han roto matrices, por ejemplo, sanitarias, sí, eso sí hemos visto, ¿no? Problemas ahí. ¿Qué hay con respecto a la impermeabilización? ¿Hay alguna norma que nos indica que, que debe haber, el muro debe ser permeable para que se aplique, pues, la norma de 060 cuando tenemos, este, concretos en contacto con el agua? Si yo voy a tener un terreno que permanentemente va a estar saturado de agua, yo puedo decir, como estructural, decir que ese muro tiene que cumplir la norma de 060 y tengo que hacer un concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado. Sí, sabemos nosotros que cuanto más resistente es el concreto, la mayor resistencia, mayor impermeabilidad, ¿no? O sea, un concreto de 280, 300, cada vez es más impermeable, ¿no? Pero son condiciones de saturación permanente, ¿no? Entonces, este, no sabría, no sé, no sé si un jardín puede considerarse saturación permanente, ¿no? Porque saturación, ya estamos hablando de que más bien haya agua constante, digamos, y que inclusive ejerza una presión adicional, ¿no? Pero, este, los concretos 210, este, digamos, que no son 210 al final de cuentas, porque los concretos premezclados sobrepasan eso, ¿no? Estamos hablando de un 260, un concreto 210, la concretidad te lo sobrepasa tranquilamente lo 260, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta, dice Me pregunta, ¿cuál es, cuál es la razón de solicitar el diseño del muro anclado? El ingeniero Fernando Fernández Gómez Bien Cuando uno revisa, digamos, el diseño del muro anclado, acá hay, digamos, para efectos, para efectos, digamos, del análisis, en este caso, es para ver la distancia que habría entre, y el efecto vibratorio que ha causado en el suelo, este, en el daño, ¿no? Porque sabemos que a medida de que más profundo sea la, la perforación, la vibración del suelo, digamos, va a ser menos dañina sobre la, sobre la edificación, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, claro, que la norma de 060, este, no, de 050, perdón, nos habla que, digamos, no será menor a 4.5 metros, ¿no? A esa profundidad, no menos de eso, ¿no? Otra pregunta A ver, veo por acá otra pregunta ¿Qué? Esta pregunta dice, el edificio, materia de la, de aperitaje, tenía recepción de obra a cargo de la, de la municipalidad Bueno, este edificio, materia de la aperitaje, es un edificio, me parece que de los años, este, sesenta y tantos, ¿no? Mil novecientos sesenta y tanto, mil novecientos setenta, en el mejor de los casos No sabía decirle, no, no, este, no, 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 no teníamos información sobre eso Inclusive no, no había planos de ese edificio, ¿no? Cuando se solicitó la municipalidad de San Isidro, no encontraba los planos de ese edificio Sí, no hay otra pregunta más Ah, me pregunta acá Eh, pero A ver, si influye la relación agua-cemento para los elementos estructurales que están en contacto con el agua Sí, pues, claro, la relación agua-cemento, este, digamos, es, es lo más importante en el diseño de un concreto, ¿no? Este, y estamos hablando Que en, es en el diseño del concreto, la norma, este, nuestra norma de concreto armado Digamos, este, nos habla de una, de un F'CR, ¿no? O sea, la resistencia característica Que será igual a la F'C Más, este, 35 Por F'C O sea, realmente Los valores de un concreto 210, como lo decía hace un momento Este, superan muchísimo más En el, en el, en el concreto que vamos a recibir, ¿no? Obviamente que también nuestra norma de concreto armado Habla de, digamos, la La estadística, ¿no? Y la resistencia promedio, ¿no? Que las concreteras hacen en base a un historial De los concretos que están preparando, ¿no? Y con eso encuentran, pues, sus factores, digamos, de, de seguridad, ¿no? Y corrección para su diseño, ¿no? Pero, ninguna concretera, aún como el concreto 210, nos entrega, pues, Este, nos entrega siempre mucho más, ¿no? Por el tema del factor de, digamos, de seguridad ¿Qué otra pregunta más? No hay más preguntas Bueno, pasamos entonces A la segunda parte del otro, el otro tema Ingeniero Chaparro, disculpe la molestia Sí ¿Usted necesitaría una pausa? ¿Cinco minutos? ¿O seguimos adelante? No, seguimos adelante Correcto, correcto Ingeniero Bien, vamos a ver la Bien, vamos a ver la Bien, este caso Este, ¿de qué se trata? Acá la solicitud dice Evaluar el estado actual de las estructuras Del sótano 4 y 3 Como consecuencia del incendio de un automóvil En el edificio multifamiliar Ubicado en la Avenida General Santa Cruz 773-777 Del distrito de Jesús María Y vamos un poquito Este ¿Qué cosas entonces nos están pidiendo acá? Aquí La Junta de Propietarios Está preocupado Porque este incendio Sucedió en el sótano 4 Vemos ahí un automóvil incendiado Y este automóvil Lo curioso Y bueno, yo lo Hice todas las averiguaciones Por increíble que parezca Este vehículo Se incendió Y estuvo Prendido Por cerca de Una hora y media Dentro del sótano Mientras llegaban Los bomberos Además, los bomberos Tuvieron mucha dificultad ¿No? Para poder Acceder a Y apagar este incendio Entonces Estos tiempos Que estamos hablando Digamos Hora y media ¿No? Digamos que En la cual Las estructuras que estamos viendo Colindantes Estuvieron expuestas Al fuego ¿No? Entonces Este Digamos Llamó la preocupación A la Junta de Propietarios Es más Ustedes están viendo En la fotografía Están los aspersores Que también Lo increíble Es que no funcionaron Durante el incendio Entonces La Junta de Propietarios Es muy preocupada Primero Porque el sistema De contraincendio No funcionó Segundo Porque este Vehículo Estuvo como hora y media Digamos Hasta que llegó Este Los bomberos Pudieron acercarse Y con una serie De problemas Y todo Pudieron Recién apagar Presentación El presente Informe técnico Tiene por finalidad Evaluar La afectación Que habrían sufrido Las estructuras Del sótano 4 y 3 Como consecuencia Del incendio De un automóvil Estacionado En el sótano 4 Del edificio multifamiliar Ubicado en la avenida Santa Cruz En la avenida Santa Cruz 773 Del distrito De San Isidro A ver Veamos Vamos a ver Algunas Unas fotografías Perdón A los que requieren A los que requieren Obtener su certificado Gracias Bien Este edificio No tenía Ni dos años De haber sido Entregado ¿No? Como lo han hecho Es un edificio nuevo Este edificio Digamos Acá vemos Bastante nuevo Todo está impecable ¿No? Porque este Pues no tenía Ni uso tenía Este edificio Y fíjense usted Lo dramático Para estos propietarios Que es un edificio Que no tiene Ni dos años De haberlo adquirido Y el incendio Se produce En la zona Digamos Donde está el sustento De todo el edificio Es decir Donde están las placas Y columnas Y vigas De todo el sótano El cuarto sótano Vamos a ver otro Bien Cuando se hace una La inspección De los daños ¿No? Entonces Tenemos que evaluar Dos cosas Tenemos que evaluar Digamos La Afectación Del concreto ¿No? ¿Correcto? ¿Correcto? Y Evaluar Si ha habido Algunos problemas Con el acero Entonces Con este detector Digamos Este De metal Estamos viendo La dirección ¿No? Antes de sacar Las diamantinas ¿No? En concreto De la estructura Estamos viendo Por donde está pasando El fierro Acá vemos El acero El acero El acero Digamos De flexión O en tracción ¿No? Arriba También los aceros En compresión Marcamos La zona Marcamos la zona Donde se va a extraer El testigo ¿No? ¿Correcto? Esa es otra vista Donde estamos viendo Algunas fisuras ¿No? Estamos viendo Hay unas fisuras En las vigas Y justo Por donde están Los estribos Justo Y miren ustedes Las fisuras Como dan la vuelta Los estribos ¿No? Acá es marcado Con la Con tiza Marcamos con tiza Por cual era Digamos Y justo Coincide Todo coincide En donde están Los estribos Fíjense ustedes Acá Las La estructura Esta es una De las placas Una de las De las Sí pues De las placas Sismo resistentes Una de las más Importantes Del sótano ¿No? Muy cercano A la zona De incendio Estas cuadrículas Que estamos viendo Acá Corresponden Al enmayado ¿No? Hemos Marcado Por donde está El acero ¿No? Y este es El enmayado Del Digamos De la placa ¿No? Y marcamos La zona Donde vamos A extraer Los testigos Disculpe Ingeniero Sí ¿Podría ampliar Las fotografías? No se aprecia ¿Ahí no se aprecia? Pues no Qué raro A ver Déjenme ver Voy a dejar Muy pequeñitas Ahí A ver Déjenme Volver Voy a volver A presentar Vamos Vamos De atrás Ya de acá Vamos a empezar ¿Me dices Si Ahora sí Creo Vamos a ver ¿Me dices Si se ve más grande? Ahora sí Para mí está perfecto Gracias Si para usted está bien Para todos Están bien Muchas gracias Gracias Ya ok Le decía De que Lo primero Que teníamos que hacer Era detectar La ubicación Del acero Acá tenemos Una viga estructural ¿No? Estamos viendo La posición Del acero horizontal ¿No? Después Marcamos Esta Al lado izquierdo Estoy haciendo un zoom ¿Se ve Cuando hago el zoom? Sí se ve ¿No? Cuando hago el zoom Sí se ve Gracias Cuando hago el zoom Sí claro Sí se apreció Ya entonces Ahí estamos marcando Donde vamos a Extraer Los testigos Diamantín Otra cosa Que comenzamos a apreciar Es que las vigas Estaban Fisurando Y justo Por donde están Los estribos Donde coinciden Todos los estribos Acá Al fondo Fíjese usted Lo que se ve acá Al fondo La prelosa Esta es una prelosa Viene de la junta De la prelosa La prelosa Este Colapsada ¿No? ¿Por qué? Porque esta tiene Polistireno expandido ¿No? Y la loza Es bastante delgadita ¿No? Luego tenemos nosotros Acá La imagen Donde se ve Nos ha marcado Con tiza Donde están Las fisuras De las vigas Acá vemos nosotros Las placas Sismo resistentes Una de las más Importantes del edificio Muy cercana ¿No? ¿A dónde? Al estación A donde está el vehículo ¿No? Que se incendió ¿Esto? Ahora otra imagen Ahí vemos ¿No? La zona donde vamos a extraer En las placas En las placas Sismo resistentes También Los testigos Diamantinos Las fisuras Arriba en la viga Como le decía Los rociadores No funcionaron En el incendio Esta es otra viga Muy cercana A la zona También A la viga que vimos En su momento Donde también Se va a extraer Testigos Diamantinos Acá también igual Las fisuras En los estribos ¿No? ¿Cómo se van a ir Los estribos Marcados? Disculpe ¿El aparato Que tiene ahí En la mano ¿Cómo se llama? Es el detector De metales Bien Vamos a ver Ahora Este ¿Cómo funciona? Por favor Es un aparato Electrónico O sea El concepto Es imán ¿No? Entonces Este La Cuando pasa A través del muro Obviamente Se Se Te da la señal ¿No? O sea Hay un Digamos Un Una pantalla Digital Un sensor Claro La pantalla digital Te va a marcar Ahí ¿No? Dónde Dónde está Dónde está pasando El acero ¿No? Este A ver Vamos a ver La La presentación Ahora sí Ingeniero Disculpe Una consulta ¿No se aprecian Los detectores De humo? Detectores De humo Sí Habían Detectores De humo Lo que pasa es Sí Habían Este En este Caso Yo me he centrado A no Investigar La deficiencia Del sistema Contraincenio Yo me he centrado A la parte Civil De ver La evaluación De la Estructura ¿Cómo andó? ¿Qué pasó acá Con el concreto? Porque el concreto Si el concreto Falla ¿No? Entonces Ahí sí La cosa es terrible Pues no Porque esos Esos pilares Están en el último Sotan Entonces Había que determinar Digamos Cómo andaba El concreto De esos pilares Y de las vigas También ¿No? Vamos a El peritar Ok Ingeniero Gracias Ingeniero Disculpe ¿Cuántos Sotanos Tiene El edificio? Cuatro Y este Este incendio Se produjo En el cuarto Esa era la parte Preocupante Vamos a verlo A ver Un ratito Un ratito Incendio Incendio Ingeniero Ingeniero Ya Antes Sí Y ya que me están Preguntando De esto Vamos a A ver Este El planito ¿No? Mejor Ya Técnica Vamos a ver Vamos a ver El planito Ya vamos Es Si se ve el plano Ahí ¿No es cierto? Vamos a ver Ya ok Si se ve el plano Miren Miren Ven ustedes Acá Donde dice Eje 8 ¿No? Y eje 7 ¿Correcto? Si no lo ven Me avisan Pero ahí dice Eje 8 Y 7 Estoy viendo Un plano De techo El plano De la Preloza Entonces Entre el eje 7 y 8 Es donde estaba Estacionado el vehículo Que hemos visto Incendiado Quiero que me sigan La idea Entre el 7 Y el 8 El vehículo estacionado Ahí es donde se produce El incendio Pero estaba Muy próximo ¿A quién? A esta Columna 8 ¿No? Y a esta placa Creo que se llamaba Placa M2 Ah no Placa 6 Placa 6 ¿No? Y También próximo ¿A quién? A esta viga De 30 por 55 Que era la viga BS 28 BS 28 Y también próximo A esta otra viga Que se llama La viga La viga Viga BS 7 Entonces Que es de 30 por 55 Entonces Vamos a decir Que este es el corazón O la zona Digamos Donde se inicia El fuego Y comienza a dañar Este Lo que había que evaluar Es la estructura Que están alrededor Porque el resto Si estaba ya mucho más Alejado Y no Ya no vimos Los daños Que estábamos viendo Nosotros acá En las fotografías Que les acabo de mostrar O sea Entre el eje 8 7 Y todas las estructuras Que están cercanas a eso De eso se trata La evaluación Voy a dejar de compartir Ahora Vamos a Bien 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 Entonces Evaluar el estado Actual De las estructuras Del sótano 4 Y sótano 3 Como consecuencia Del incendio De un automóvil En el edificio multifamiliar Ubicado en General Santa Cruz 773 Distrito de Jesús María La presentación Ya la dije hace un momento Que es la síntesis De lo que nosotros Vamos a tratar El objeto Evaluar el estado Actual De las estructuras De sótano 4 Y sótano 3 Como consecuencia Del incendio De un automóvil En el edificio multifamiliar Ubicado en General Santa Cruz 773 Alcances Los alcances Nos dicen acá Revisión de los planos Estructurales del edificio Supervisar la extracción De testigos diamantinos Señalados por el perito En los distintos elementos Estructurales Del sótano 4 Y sótano 3 Las mismas Que estarán a cargo De un laboratorio De reconocido prestigio Esa era la condición Que ponía el perito Que Sea un laboratorio De prestigio Quien Evalúe La calidad De concretas Estructuras Análisis Resultados obtenidos Y comprobación De posibles daños De la estructura Bien Los antecedentes Vienen a ser Pues La solicitud De En este caso El presidente De la junta De propietarios ¿No? La aceptación De los peritos Para hacer Hacerse cargo De la pericia Y Y luego Este A continuación ¿No? Este Tenemos la Metodología En este caso Se utilizaron Metodología Analítica Porque En este caso Es analizar Los resultados Que nos den Los ensayos De laboratorio ¿No? La fuente De información Los planos De estructuras Sotano 3 Sotano 4 Material De la pericia Y los planos Estructuras Que son Un montón Acá Yo le puse Acá Un link Un drive Pueden Donde uno puede Ver todos Los planos ¿No? Pues Otra fuente De información La norma De concreto ¿No? Ensayados En laboratorios De materiales De la De la Universidad Nacional de Ingeniería Disculpe ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante Las normas Que se utilizan Para este caso Son las que estuvieron Vigentes En el diseño De este edificio Sí Sí, sí, sí Pero el edificio Era anterior A esta norma No El edificio Es Este Del dos mil Dos No El edificio Del dos mil Veintiuno Sí Este El ancho De la Después La medición De la El ancho De las fisuras Según la norma CI Dos veinticuatro R.2 Del dos mil Ocho Con el fisurómetro ¿No? Bien La inspección Técnica Se hicieron acá Tres inspecciones técnicas También ¿Se acuerdan que hace un momento En la otra En el otro caso Me parece que fueron cuatro ¿No? En este caso han sido Tres inspecciones La primera inspección técnica Se realizó el veintiuno De febrero De dos mil Veintitrés Donde se pudo apreciar La destrucción De la preloza Hoy en día La mayoría de edificios Utiliza la preloza ¿No? Que es una loza En este caso Aligerada Con Con bloques De polistirena Expandido ¿No? Este Bueno Y esta El incendio Se produjo En el estacionamiento Número 60 Sin embargo No se pudo observar Por simple inspección Los posibles daños De las estructuras Circundantes Es decir Las columnas Placas Y vigas Producto Del incendio Automóvil Sinestrado Motivo Por el que El perito Sugirió Extraer muestras Diamantina Y el concreto De esta estructura Para determinar Su posible afectación Acá tenemos En imagen ¿No? La ubicación Del vehículo Y las estructuras Que están Colindantes A esto Acá tenemos El hundimiento Este es en el sótano 3 Acá quiero que me entiendan Un poquito Esa foto Que dice Foto 2 ¿No? Es el estacionamiento Que está Encima ¿No? Del vehículo Sinestrado Donde dice Estacionamiento 39 Es en el sótano 3 Y el vehículo Sinestrado Está en el Sótano 4 En el estacionamiento 60 Y miren ustedes Cómo se levantó O sea Cómo se rajó También El estacionamiento 39 La losa ¿No? Se levantó Se infló Se infló Toda la losa ¿No? Y los propietarios Aquí entraron En pánico Pues porque Comenzaron a decir Ahora todo Se va a comenzar A reventar ¿No? Y la imagen Dice La imagen Foto 1 Es la losa La prelosa Incendiada ¿No? Y ahí Esta sí El fierro Si los fierros Estaban doblados ¿No? Pasó ya El grado De la Digamos De la ductilidad Se perdió Ahí ¿No? O sea Ya llegó Al límite De la Plasticidad Ese acero ¿No? Y todo El Todos los bloques De polistirenos Achicharrados ¿No? Bueno En el punto Número 9.2 Dice Con relación A la segunda Visita A inspección Conforme a lo Acordado Con el solicitante El suscripto Se constituyó El miércoles 29 de marzo En el edificio Para continuar Con la misión Pericial Para ello Solicitó La presencia De un representante De la empresa Que se tuvo a cargo De la construcción Del edificio ¿No? O sea Se solicitó Al ingeniero Residente De la constructora Que Que Construyó Este edificio Así como La presencia De la empresa Betton Decken Responsable De la fabricación De las losas Prefabricadas O sea El perito Que Que habla Que está hablando ¿No? Este Necesitaba Intercambiar Este Un poco De opiniones Tanto con el constructor Como el fabricante De las prelosas ¿No? Este El Objeto De esta reunión Consistió En determinar La vulnerabilidad De la estructura Posiblemente Afectada Durante el incendio El sótano Cuatro El sucripto Identificó Las muestras Diamantinas Que debían Ser extraídas Para una Liberación En laboratorio De la facultad De ingeniería Civil La tercera Visita Se realizó El 19 De abril De 2023 La misma Que consistió En la supervisión Por parte Del perito De las Extracciones Diamantinas De las zonas De la zona De incendio El detector De acero Nos permite Digamos Indicar Por dónde Está pasando El acero Y para Que en esos Espacios Por donde Está pasando El acero Pasar la broca Para extraer Los testigos Diamantinos Tanto Tanto en las vigas Y lo mismo Se hizo En las placas Estructurales La cuarta Visita Se realizó El 6 De Mayo De 2023 La misma Que consistió En la medición Por parte Del perito De las fisuras Que presentaban Las vigas Circundantes Al incendio El sótano 4 En concordancia Con los límites Permisibles Que establece La norma De la CI 224 R.0 208 Luego Dentro del desarrollo Se presentan La memoria Arquitectónica El edificio La distribución La memoria Estructural ¿No? De que es Este Luego Entramos Al análisis Técnico En el análisis Técnico Acá Este Esta información La tenemos De la información También del ACI Y también del Instituto Mexicano del Concreto Donde nos dan Digamos Acá Digamos La influencia No es la influencia Del concreto Ante el incremento De temperatura Si el concreto Entre 0 Y 300 Grados De Calor Pierde agua Capilar No se presentan Modificación estructural Ni disminuyen La resistencia Si la temperatura Va entre 300 grados Y 400 grados Aparecen Fisuras Superficiales Y cambio En la elasticidad Del acero Ojo ¿No? Entre 400 A 600 Grados Hay desprendimiento De cal Viva A partir Del hidróxido De calcio Y la hidratación De los silicatos Cuando se enfría El concreto Sus propiedades Mecánicas Pueden disminuir En función Al método O la Perdón A la extinción Del incendio Y de la tensión Estructural De los que Están sometidos El color El color Que se pone El concreto Es color rojizo Entre 600 grados A 950 grados Los ádidos Se expanden Y debido A sus diferentes Coeficientes Hidratación Aparece La degradación El concreto Adquiere Una tonalidad Grisácea Y pierde Agua Interestizal Se vuelve Poroso En esta situación Se produce La pérdida De resistencia Que oscila Entre 60 Al 90% De pérdida De resistencia Entre 950 A 1200 grados Destrucción Del conglomerado Adquiere tono Amarillento Y el concreto Carece de resistencia Residual Alguna Bien Bueno Es preciso Señalar Que La Incombustibilidad Y baja Condolididad Térmica El concreto Se traduce Que este No arde Y su resistencia No va Afectada De forma Significativa Durante Un incendio Normal Por otro lado A 400 Grados Se toma Se torna Dúctil Y a 600 Grados Se produce Una caída Brústica Sin embargo La diferencia Del concreto El acero Es sometido A alta En temperatura Puede recuperar Rápidamente Su resistencia Es decir Mientras El concreto Puede Ser Afectado Por temperaturas Ya en 400 grados El acero Todavía Es dúctil Y si es cierto Que el acero Puede Tener Cierta Expansión Pero Al cesar El fuego Esta recupera Su condición Inicial En este gráfico Se presenta La influencia Del concreto Y la resistencia Que tenemos Que tenemos Vamos a los resultados De las extracciones Diamantinas En el diseño Del concreto De estas De las columnas Y las placas Su resistencia Es de 350 Meapascales O equivalente A 350 Kilogramos Por centímetro Cuadrado Las vigas De este proyecto Estamos hablando Del proyecto Está alrededor De 210 Megapascales O 210 Kilogramos Por centímetro Cuadrado Acá vemos En esta imagen Las zonas De las estructuras Que fueron analizadas Como lo mencioné La viga BS7 La placa Del sótano 4 En este sector La columna C3 Del sótano 4 Y la viga BS28 Que son las estructuras Digamos que Fueron expuestas Lo mismo Para el caso Del sótano 3 También se hizo La La identificación De estos elementos ¿Qué quiere decir? Que de todos Estos elementos Íbamos a sacar Las muestras Diamantina Para saber Si había Si se había Producido Daños En las estructuras Del sótano 4 Y o en el sótano 3 ¿No? Que es la Que es el objeto Es el objeto De esta De esta De esta pericia ¿No? Resumen de resultados Obtenidos Del ensayo Del ensayo De compresión De testigos De concreto La norma Nos dice Que tenemos Que sacar Tres Como La norma Para las Extracciones Diamantina ¿No? Hay que sacar Tres especímenes Por elemento En este caso De la columna ¿No? Del sótano 4 ¿No? Entre estos ejes Se sacaron Y la resistencia ¿No? Promedio Fue De 42.5 megapascales Superior Al proyecto ¿No? O sea El proyecto En los planos De 750 A la hora De sacar Los testigos Diamantinos Nos dio 450 Ahora No es que El concreto Subió De resistencia ¿No? O sea No Lo que yo sé Es que Como les decía Hace un momento Las concreteras Nos entregan Concreto Más De la resistencia Que lo pedimos Si pedimos Un concreto 350 Tranquilamente Nos van a dar Un concreto De 420 430 450 ¿No? A ver ¿Qué pasó Con las placas? En las placas El promedio Era Nos salió De tres Estamos hablando De sótano 4 También seguimos En sótano 4 El promedio De estos tres Especímenes De la placa Dos ¿No? Nos dio 3.6 Megapascales El proyecto ¿Cuánto nos dice? 350 Entonces cumple No fue afectado Con respecto a las vigas Viga B28 Y B27 Perdón B28 Y B7 Que están dentro Del mismo techo ¿No? El promedio Nos dio 34 Megapascales Y el proyecto Y el proyecto Nos dice 210 Megapascales Cumple No afectación Lo mismo sucedió En el sótano 3 No hubo afectación Porque el concreto Extraído Con las diamantinas Fue superior Al del proyecto Igual también En las placas En el sótano 3 También superior Y en la En el techo Aquí sí Un poquito más ajustado ¿No? Porque el techo Nos dio Doscientos No Veinticuatro Punto cinco O sea Doscientos cuarenta y un Kilogramas por centímetro Por el proyecto Doscientos diez Pero también A pesar de ello También cumple Entonces En resumen El incendio No afectó A la estructura Del concreto ¿No? Entonces Eso es con respecto Una preguntita Una preguntita ¿Podría pasar a la Anterior diapositiva? A ver Vamos a ver Sí Ahí Ahí justamente Donde está El sótano 3 Sí En la tercera fila Donde está El promedio Y está lo del proyecto La comparación Prácticamente Está casi al ras ¿No? Está treinta y cinco Cincuenta y seis Contra treinta y cinco Que es lo que Más del proyecto A pesar que La diferencia es mínima Cumple No hay problema No hay problema No hay problema Es más Si Si hubiese salido Vamos a decir Este El concreto Trescientos Y el proyecto Dice tres cincuenta Entonces Esto a quién Tiene Esto hubiera sido Observado Para que pase A quién Yo no lo puedo resolver Lo tiene que resolver Aquí El proyectista O sea Este informe Pasa al proyectista Si hubiera salido Lo que usted me Me está preguntando En vez de Treinta y cinco Punto cincuenta y seis Hubiese salido Trescientos Y ese está por debajo De los tres cincuenta Ok El perito No No es el consultor No va a resolver esto Sino Observa que Ahí sí cayó La resistencia Entonces ya le Corresponderá Al proyectista Estructural Hacer sus cálculos Si con esos Trescientos Todavía es suficiente Para que cumpla La estructura Gracias Fisuras en vigas Durante la etapa De inspección Durante la etapa De inspección En los cuatro Se puede observar Que las vigas BS7 BS8 Pues a Fisuras del orden De cero punto Treinta y cinco Milímetros Estas fisuras Coinciden En los estribos De las vigas En toda su longitud Y para eso Se utiliza Esta Digamos Esta fisurómetro ¿No? Está normado ¿No? Para poder Este Digamos Analizarlo Y Este Estas fisuras ¿No? Digamos Acá no hubo Rotura de concreto No había deflexión Solamente fisuras En la zona Donde están los estribos Entonces ¿Qué podemos decir? A ver Bueno Dentro de las observaciones Antes de saltarme eso Acá yo he puesto Una observación Importante ¿No? Que la empresa Constructora Cambió el sistema De losas Pretensadas Y losas Macizas Por losas Por tipo De losa Pre-losa Repito El proyecto Mandaba Viguetas Pretensadas ¿No? Y losas Macizas Sin embargo El constructor Cambió Por pre-losas Que ya hemos visto Que son losas Pre-fabricadas Con polistileno Expandido Que tienen ¿No? Eh Bueno Nada más acá Seguimos acá Una consulta Al respecto Sí Si mi objeto De pericia Es Lo que ha pasado En este caso Por el incendio El comentario La observación De que La pre-losa Se ha hecho un cambio De diseño estructural Nosotros los peritos De propietarios Del edificio Debe ser Consciente ¿No? De que Ha habido Una modificación De su proyecto Estructural ¿No? Este En el caso De la Del sistema De losas Y acá Pues Este Y ahí vemos Pues que Realmente En la municipalidad Es su poco Su poca intervención ¿No? O su desconocimiento Porque este edificio Tiene conformidad De obra ¿No? Y entonces Acá no hubo Regularización De los planos Este Digamos Con la Porque acá se pide El perito pide Los planos municipales Y en los planos Municipales Que tuve acceso Hablaba de Miguetas pretensadas Y losas macizas El cambio Ha sido hecho En obra Obviamente Sus Aprobado Por el proyectista Estructural Está aprobado Pero no No estuvo Regularizado A nivel Municipal Ahora Este La Digamos El sistema De cambiar Digamos Por una Una preloza Por Miguetas Pues este No es que la preloza Sea mala Pero Acá Lo que sí Podemos Observar Es que en el caso Del incendio Sí Este El daño De esa preloza Fue fatal ¿No? Porque Se volvió Inservible ¿No? Si hubiese sido Una losa maciza Probablemente hubiera Se resistido Más el fuego Pero la preloza Pero la preloza No Tiene dentro De sus componentes Digamos Este La Las La Digamos El polistireno Expandido Que es como el Tecnopor ¿No? Y tiene Y tiene También Este Una pequeña Losita De entre Cuatro Y cinco Centímetros Que con El calor El fuego Termina Destruyéndose ¿No? Entonces Si el incendio Vamos a decir Si fuera un incendio A nivel general Si hubiese sido un incendio A nivel general De todo el sótano Por causas Cualquier causa Por supuesto Hubieran colapsado Todas las prelozas ¿No? Todas Y si hubiera venido Abajo El techo Si hubiera venido Abajo El estacionamiento Del tercer piso También Del tercer sótano También Con todo ¿No? Entonces El perito Lo que hace acá Es poner la observación El perito No va a decir Si el diseño Está bien o está mal Porque no es No es materia De este peritaje O sea Nosotros no Como perito No nos podemos Exceder Más De lo que es La solicitud ¿No? Entonces Nos tenemos que centrar A lo que es Podemos poner Una observación Ahí Obviamente Con esa observación En algún momento Los propietarios La municipalidad Quien fuere No sé Qué camino puede seguir Podrá pasar otra cosa Más adelante ¿No? Bien Gracias Dictamen del perito De los informes De la prueba De resistencia A la compresión De los cilindros De concreto Realizados En laboratorios Enseño de materiales De la Universidad Nacional de Ingeniería Para las muestras Diamantinas Extraídas De las estructuras Del sótano Cuatro y tres Se puede concluir Que el concreto No sufrió Afectación De su resistencia Sin embargo Las vigas BS7 BS28 Del sótano Cuatro Presentaron Fisuraciones En el orden De 0.35 milímetros Que coinciden Con la ubicación De los estribos Estas fisuras Se encuentran Dentro de los límites Máximos Permisibles Para elementos De inflexión Indicado En la norma ACI 224R Punto 10 Del 2008 O sea Estas fisuras Están dentro Del margen Tolerable ¿No? Las fisuras De estas vigas Hacen suponer Que las vigas Y columnas Estuvieron expuestas A temperatura En el rango Entre 300 A 400 Grados Situación En la que Aparecen Fisuras Superficiales En el concreto A nivel De recubrimiento Del acero De los estribos Dando origen A pequeños Cambios De elasticidad Del acero De los estribos Lo cual No compromete Al acero Principal De la estructura De la viga Con unas placas Cercanas Al incendio Y estos Mantuvieron Su utilidad ¿No? Y acá se pone Este digamos El cuadrito ¿No? Lo que dice La norma ¿No? Para los Digamos Dentro De los límites Permisibles ¿No? Entonces Este Estamos Dentro De los límites Porque dice Hasta 0.41 ¿No? Este Cabe Precisar Que si bien Es cierto Las fisuras De la viga 7 Y B8 No implican Mayor peligro Estructural También es cierto Que se recomienda El sellado De estas fisuras Para evitar La oxidación Del acero Que se encuentra En su interior Distinta suerte Tuvo la preloza Que cubre El estacionamiento 60 En la fotografía 1 Se muestra Como el fuego Destruyó La losa En los 4 centímetros Y el acero Pasó Al estado Plástico Perdiendo Su utilidad Lo cual Lo vuelve Inservible Motivo Por el cual Debe ser Reemplazado Corresponde El ingeniero Proyectista Estructural Plantear La reconstrucción Más adecuada A fin De integrar El diafragma A fin De integrar El diafragma Afectado Acá Acá Ya es Un tema Estructural Donde El proyectista Tiene que integrar A la estructura Con relación A la estructura Del sótano 4 Estas no Presentan Daños Y ahí Se concluye Y se presenta Pues este El panel Fotográfico Que nosotros Ya hemos visto Hace un momento Bien Estimado Ingeniero Chaparro Disculpe ¿Puedo consultarle Algo? Adelante ¿Qué tal Ingeniero? Soy Antonio Medrano Mira De la exposición Que usted Está dando Realmente Es muy Interesante Pero Sin embargo Me queda Alguna duda Que seguramente Me va a poder Absolver Esta duda Cuando Ha ocurrido Este Suceso Que es el incendio Afectó Cierta parte Del concreto Y también Del acero Ya Eso Me Indica Que el acero En ese momento Llegó Al punto de fluencia Y por lo tanto Se ha deformado Y todo eso Perdió Su Su Resistencia Mínima Que mantiene El acero Pero en ese momento Posiblemente Según los cuadros Que ha explicado Ha llegado Una temperatura Mayor a lo indicado Para lo cual Está previsto El acero Y eso ¿Cree usted O su análisis Algo no le dice Que pudo haber Afectado también A una cierta Distancia mayor Producto del Calentamiento Del acero O simplemente Fue puntualmente En esa zona Porque en algún momento Cuando ha adquirido Alta temperatura Producto del incendio El concreto En sí El concreto Y más el acero El concreto armado Pienso yo Que el acero Netamente Ese A través del acero Ha conducido Esa alta temperatura A otros puntos ¿Cree usted Que puede haber ocurrido eso? O Solamente es una Imaginación mía Miren Obviamente No he presentado Todo el análisis De todo el sótano Porque este El Yo solicité A los propietarios A la junta de propietarios Que trajeran Bastante iluminación Reflectores De 500 watts Varios reflectores Y se comenzó a revisar El resto de estructuras Es más Este Yo complementaría Su pregunta Por lo siguiente Voy a Voy a completar Un momentito Voy a presentar Yo complementaría Más su pregunta ¿No? En el sentido De que El Que Si fue afectado Claro Si se ha hecho pruebas De concreto Pero Que certeza me queda Si no fue afectado La estructura De la columna Las placas ¿No? Pues Se revisaron La estructura De las placas Y no presentaban Agrietamientos No presentaban fisuras Se revisaron Las placas Uno Y las columnas Dos En la La fisura Que Que hemos visto Bueno Acá estoy presentando Donde la norma Dice lo siguiente ¿No? Entre 300 A 400 200 grados Aparecen Fisuras Superficiales En el concreto Y cambio En la elasticidad Del acero ¿No? Entonces ¿Dónde se produjo Esto? Esto se produjo Acá En estos elementos Estos elementos Que son Las Los elementos De sección Las vigas Y entonces Y acá Este La coincidencia Es que Porque Lo corroboramos Con los planos Con el detector De metales También Cada una De estas líneas Es el estribo Y como usted Comprenderá Los estribos Que utilizamos Para la estructura Los estribos Son De menor diámetro Que los aceros Principales Para la estructura ¿No? El acero principal De esa viga Tenía fierros De entre 3 cuartos Y una pulgada Y el estribo Pues era de 3 octados Entonces Como he visto Hace un momento Y leí la parte De De lo que establece El Instituto Mexicano En concreto En unos artículos ¿No? Dice que Entre En los órdenes 400 grados Aparece Digamos Alguna elasticidad Ahí el acero Sufre Alguna elasticidad Pero ¿Quién sufre más? Los aceros más delgados ¿No? Y en este caso Sí pues El acero más delgado Es en este caso El estribo Pero Acá lo que La parte preocupante Habría sido Si la viga Hubiese presentado Alguna deflexión Porque la deflexión Sí me indica a mí Que el acero Ya Digamos Está fallando Por un exceso De calor Y se está deformando Pero no sucedió esto ¿No? Entonces La 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 Acuérdese Acuérdese que El fierro O el acero Este Cuando se fabrica Se fabrica A un punto De fusión Que bordea Los órdenes De los Mil Trescientos Cincuenta Grados ¿No? Para Para fusionar El fierro ¿No? Estos Digamos Este incendio No debe haber pasado Más de los Cuatrocientos Grados Digamos Para poder Para los daños Que se observaron ¿No? Entonces Y Y Digamos Que En el caso De los elementos Que circundaban Alrededor No habían Las otras losas Ah Cuando hablo De la preloza La preloza Sí Lamentablemente ¿No? Si usted ve Gracias también Por su pregunta Nuevamente Porque me permite Mostrar Esto ¿No? Miren Que voy a mostrar Perdón Un segundito Ya Un momentito Le voy a presentar Esto De acá La que sufrió Fue La La preloza La preloza Ahora vamos A Voy a compartir Con ustedes Ahí está Miren La preloza Acá tenemos La ficha Tenta ¿No? La preloza Es una estructura ¿No? Que esta es Este es Reemplaza Voy a ver Si Le voy a aumentar El tamaño Para que la puedan Ver un poco Mejor Ahí creo Que si la pueden Ver Esta preloza Tiene 20 centímetros ¿No? El fierro Que tiene acá De esta preloza Es este De 6 milímetros Creo que Tenemos el detalle Un poco más abajo Este fierro ¿No? El Una cosa Es el fierro Negativo Que va en la parte Arriba Que se coloca En obra ¿No? Y el otro Es el fierro Del acero Del Trilicho ¿No? Que tienen acá De 6 milímetros Y acá tienen Este El polistireno Expandido Al costado ¿No? Entonces En la En el Y esta losita Tiene 5 centímetros Entonces Cuando hay el incendio ¿No? Lo primero que revienta Es esta losita Bien delgadita Y el fuego Fue directo ¿Hacia quién? Hacia el Hacia el acero Del Trilicho ¿No? Y que ya Como es un acero Solamente 6 milímetros Rápidamente Pues lo 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 destruyó ¿No? O sea Lo pasó A un estado Digamos De plasticidad Digamos Este Y que lo hizo Colapsar ¿No? Vamos a ver Mi imagen Por acá Ah ya Aquí está Vamos a darle A ver Vamos a dejar Un poquito El tamaño Aquí está Esta es la sección Entonces Es un acero De 6 milímetros Tralicho ¿No? Que Está Cada 57 centímetros Y el resto Que vemos nosotros Acá Es el acero Temperatura Que viene Delgadito También Tres octavos ¿No? Y los Cacetones De polistireno Entonces Esto fue Esto sí Colapsó ¿No? Esta Preloza Colapsó Por eso es que Mis conclusiones Del dictamen Pericial Dice que Tiene que ser Digamos Destruido Y reemplazado ¿No? Porque esto Colapsó Y que Ya le corresponde Al ingeniero Estructural ¿No? Integrar Ahora Esta losa ¿No? Al resto De estructura Bien ¿Alguna otra Pregunta? ¿Hay alguna Pregunta acá? ¿Otra Pregunta? Bien Vamos a Finalmente Vamos a hacer Un comentario Pregunta acá Bien, para terminar entonces como conclusión como conclusión hemos dicho que tanto el objeto de la pericia y el alcance son la clave digamos para el informe técnico pericial la fuente de información es lo que el perito va a necesitar y he visto varias preguntas por acá varias se han repetido y que pasa si no hay plano si realmente es un problema bastante grande para un perito digamos la no existencia de plano complica la situación porque van a tener que hacerse calas digamos para poder aperturar estructuras lo bueno que también nos ayuda los detectores detectores de metales la ubicación del acero las pruebas auxiliares de las diamantinas nos ayuda muchísimo este la digamos el fisurómetro para ver el dado fisuración si está dentro de los márgenes aceptados por la norma ACI y la experiencia pues del perito en la inspección ocular para digamos ver todo alrededor del entorno del hecho que se le está solicitando evaluar ¿no? es cierto como ha habido casos ¿no? que digamos este hemos ido por un un informe técnico pericial por un supuesto de años ¿no? realmente se han descubierto cosas que inclusive no estaban digamos este dentro de lo previsto ¿no? un poco a lo que el ingeniero que al comienzo me preguntó sobre las filtraciones de agua ¿no? que este y descubrir cosas increíbles hay una cosa que quiero compartir con ustedes ¿no? a ver este siempre es bueno este el ingeniero cuando haga la digamos la evaluación ayudarse digamos de elementos sencillos ¿no? sencillos como por ejemplo un fisurómetro digamos un taladro puedes tener tú buscarte un taladro puedes buscarte digamos unos cinceles puedes ayudarte de muchas cosas digamos para descubrir ¿no? este descubrir elementos que digamos este no está en un plano ¿no? y que lo estamos encontrando ahí durante la inspección ocular ¿no? y la parte neurálgica el fundamental ¿no? es el análisis técnico ¿no? un buen análisis técnico digamos va a servir para recién que el perito pueda llegar al al dictamen penicial ¿no? cuando ha tenido todos los elementos la fuente de información su propia inspección técnica y repito no no basta quedarse con una inspección técnica ¿no? yo sé que cada inspección técnica nos cuesta ¿no? nos cuesta tiempo desplazarnos ¿no? este analizar pero quizás cuanto más inspecciones técnicas pueda realizar cuanto mejor va a ser mi informe ¿no? nada más si no hay otra pregunta agradezco con la participación de ustedes ¿hay una pregunta? ¿puedo? me preguntó quería hacer una una pequeña observación si si yo veo en el caso de este del incendio que la losa esa estaba de más habían elementos así que se podían caer etcétera o pueden haber otros peligros este ¿no sería bueno priorizar antes la seguridad para para realizar los las inspecciones oculares? no sé si se entendió la no 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 entendí bien la pregunta o sea no no es una pregunta sino que voy al hecho de que si tengo una estructura que puede colapsar este y voy a hacer mi inspección ocular tengo que solicitar al solicitante o a las personas que den la seguridad al perito o a las personas que están circundando ahí ¿no? en todo caso por ejemplo apuntalar los hechos o cualquier otra medida de seguridad que pueda dar la seguridad sí sí se hizo en este caso ingeniero lo que se hizo fue este se apuntaló este la zona del sótano 3 y parte del sótano 4 y se prohibió este digamos que los vehículos ingresaran tanto al sótano 3 como sótano 4 o sea cero cargas sí esa es la primera medida que se hace digamos porque cuando en la primera inspección cuando uno ve porque tiene que ir de todas maneras uno va a ir y todavía no hay nada de seguridad ¿no? entonces este como le mostré en una imagen que yo al ver que el estacionamiento 39 que está encima del estacionamiento 60 donde se se produjo un incendio el techo estaba levantado en forma cóncava ¿no? entonces levantado entonces eso ya en ese momento pues es una voz de alarma ¿no? que eso estaba por colapsar entonces se pidió a la junta de propietarios que se apuntalara el techo el sótano el sótano el sótano 4 en todas las secciones alrededor de de una extensión mucho más grande de la zona de incendio muchísimo más grande ¿no? es más se puso cintas amarillas puntales metálicos de eso se encargó la constructora que hizo el edificio porque los propietarios lo llamaron la constructora y la constructora se puso en contacto conmigo y yo le sugerí que se acercara toda esa zona inaccesible para peatones y vehículos ¿no? y en el caso de la seguridad del perito sí en este caso nosotros tenemos que todos tenemos que trabajar con pólizas de seguro Ingeniero Chafarro muy buenas noches sí buenas noches con relación a la exposición muy clara de la evaluación del informe pericial el incendio causado por el vehículo bajo en el sótano número 4 ¿cómo se cuantifica el valor de reposición de la estructura afectada cuando este vehículo probablemente haya tenido un SOA que cubrir de algunos daños por decir de accidentes o causales que a terceras personas o o en este caso un edificio lo haya afectado para que la aseguradora de este vehículo pueda cubrir en todo caso el daño afectado y dos ¿cómo se cuantifica el valor de reposición de los elementos estructurales Ingeniero Chafarro? Muchas gracias a ver son dos preguntas en las cuales que en la cual no son materia de este informe técnico pericial porque en este informe técnico pericial se pregunta digamos si las estructuras del sótano 4 y 3 habrían sido afectados por el incendio pero el informe este informe ha servido ¿para qué? ha servido porque en las conclusiones si usted escuchó este se dice que el concreto de las columnas y placas no han sido afectados los resultados de los testigos de Antenio de Mantino nos dicen que no se afectó el concreto número uno número dos que las fisuras que presentan las las vigas son al nivel de los estribos no es a nivel del acero principal o sea el acero principal de la viga y que se recomienda de que esas fisuras sean recuperadas se sellen ¿no? existen muchos sellos como puentes de adherencia para evitar que comience a ingresar el óxido a través de esas estructuras y tercero estoy recomendando entre otras conclusiones que se destruya o se elimine porque ha colapsado esa se ha colapsado la preloza y que sea el ingeniero estructural quien evalúe la integración de esa loza con su reposición ¿no? entonces de la pregunta que usted me hace obviamente se desprende lo siguiente obviamente que esa ese trabajo de reparación vamos a decir reconstituir las estructuras digamos con los puentes de adherencia para sellar las grietas o fisuras porque no fueron grietas fisuras para evitar el óxido del acero digamos tiene un costo este el reponer demoler y reponer e integrar una loza nueva que puede ser preloza o puede ser ya una loza maciza ¿no? tiene un costo y entonces y muy bien la pregunta que usted me hace porque la constructora ¿no? la constructora si tenía una póliza ¿no? este la constructora tenía una póliza contra estos riegos y justo ellos estaban muy interesados en que ese dictamen pericial digamos no estuviera dentro del plazo que ellos tenían la cobertura de la póliza porque esto le iba a cubrir la póliza de la aseguradora que tenía la constructora ¿no? que todavía estaba dentro de la vigencia ¿no? que ellos habían digamos solicitado este edificio es nuevo como le dije es un edificio que no tenían ahora les corrijo creo que no tenía ni un año este edificio yo les dije dos años pero no tenía ni un año entonces este obviamente la constructora lo que hace en base a este digamos peritaje se lo pasa al ingeniero estructural quien también este me puse en contacto con el ingeniero Higashi es el proyectista de esta estructura entonces con este informe pericial el ingeniero proyectista hace la digamos la integración de la estructura este hace digamos los procedimientos para la el sellado de las fisuras todavía su certeadulto ¿aló? ¿ya se te ayuda? ¿cuál es el certeadulto? este de acá no, no, no el certeadulto donde salen los antecedentes penales usted le ha mandado a la señorita Melba ah, usted ya lo mandó ya lo mandé este está está abierto su micrófono está gracias no se le escucha ingeniero su micro por favor ingeniero ya le decía de que este que este dictamen penicial le sirve pues al al proyectista estructural para que haga el proyecto de reconstituir toda la estructura y la y las reparaciones ¿no? y esto tiene un valor y ese valor obviamente la constructora se lo va a trasladar a la aseguradora ¿no? ahora el caso del del incendio y el SOAT pues no sabría qué decirle ahí ¿no? este si el SOAT va a cubrir eso y qué parte cubriría creo que es una cosa mínima en correlación al valor realmente de lo que costaría la la recuperar demoler toda esa parte de la preloza y hacer la loza nueva integrarla ¿no? pero si también podría entrar ahí ¿no? pero eso es materia de sería materia de otro penitaje ¿no? Ingeniero buenas noches si Ingeniero primero felicitarle por la exposición ha sido bastante clara solo me quedó una una pequeña duda y creo que en el caso uno ¿cuáles fueron los puntos de valoración de ustedes para determinar en todo caso que no hubo una responsabilidad compartida de las fallas que hubieron en la estructura de pavimento creo que dentro del peritaje se pudo se pudo revisar el procedimiento constructivo del muro anclado pero además de eso hubo una evaluación de repente más profunda o solamente quedó en esa parte de la documentación como lo dije a una pregunta anterior que me hicieron si no hay la evidencia si no existe una evidencia de digamos de daños preexistentes ¿no? entonces pero si hay una evidencia digamos de que las digamos ha habido una apertura mayor vamos a decir que es como que yo te diga los muros de repente tenían una pequeña fisurita casi imperceptible o de repente los propietarios no les prestaban mayor atención pero con el efecto del muro anclado ¿no? y la vibración hacen que esas pequeñas fisuritas se abran más o que los muros digamos comiencen a fisurarse más ¿no? pero este digamos por lo y en el caso del pavimento definitivamente en la evaluación del concreto te arroja que ese pavimento de concreto no tiene la resistencia que debía tener segundo de que el diseño de juntas no tiene diseño de juntas y las y definitivamente la vibración hace pues que digamos esos pavimentos se rajen más de lo que podían haber estado ya rajado ¿no? en conclusión este en conclusión este esos esos daños son reparables y ya corresponde a a los a en este caso a la constructora ¿no? ponerse de acuerdo con el propietario para sus reparaciones entonces este hubiese sido diferente ¿no? hubiese sido totalmente diferente y eso hubiera jugado a favor de la constructora si la constructora hubiera tenido la evidencia de tener mira aquí están todas las fisuras antes y yo he hecho mi muro anclado y siguen las mismas fisuras ¿no? y no le ha pasado nada con mi mi perforación debajo del suelo no el pavimento también está rajado aquí están las fotos antes de comenzar la obra ¿no? y no se ha rajado más ¿no? ahí están las mismas fisuras pero no hay esa evidencia entonces al no haber esa evidencia pero sí existir digamos la el el hecho digamos que que el el suelo ha vibrado ¿no? eso nadie lo puede discutir porque digamos los muros anclados a pesar de que son son invasivos pero también originan movimientos del suelo y entonces ahí hay una causa ¿no? y el efecto que se ve ¿no? pero repito y eso que eso debe servir de de experiencia elección para todos ¿no? si alguien de ustedes o el que yo trabajo en supervisión de obras también hago proyectos de estructuras mecánicas de suelos ¿no? diseño muros anclados hago bastante diseño de todo esto y entonces mi recomendación es siempre a la constructora es que no comiences ni un metro cuadrado de construcción no hagas nada si no tienes tú digamos el registro fotográfico del estado de la de de las propiedades de las áreas comunes si no tienes un registro fotográfico ten por seguro que van a ir encima tuyo y te van a acusar y exigir digamos los daños ¿no? ahora existen este tengo más peritaje ¿no? sobre ya daños a digamos en los departamentos ¿no? este digamos por producto de los muros anclados pero pero la verdad que esos daños que son los que aparecen son en la albañería pero son daños previsibles ante cualquier vibración sea por muro anclado sea por un sismo que es el encuentro digamos de la albañería porque se usa para todo lo que son edificios hoy en día multifamiliares se usa las este la albañería armada ¿no? como los tabiques de la albañería armada y esos tabiques de la albañería armada tienen la propiedad de de poder desplazarse y moverse no se caen pero si están preparados para tener un grado de libertad y moverse y normalmente pues cuando se mueven se separan pues de la estructura del techo y vuelven y regresan ¿no? y entonces dejan pues unas fisuras entre en el encuentro del ladrillo o sea del ladrillo en este caso o el tabique armado ¿no? con el techo o también en los encuentros de una placa de concreto con la albañería armada también se presentan ahí unas fisuras por sobrevementos de diferente naturaleza pero obviamente que los eso llama mucho la atención porque aparece en todo el edificio en todo el edificio en los edificios aparece eso entonces la junta de propietarios los propietarios pues inmediatamente saltan y se asustan ¿no? y creen que el edificio se va a caer por la vibración que se ha producido por el muro anclado pero este pero son detalles por juntas ¿no? encuentros entre dos elementos de diferente naturaleza ¿no? entonces la evidencia es importante ¿no? la evidencia antes porque después si no hay evidencia entonces ahí cae cae pues en responsabilidad realmente la constructora ¿no? nada más bien muchísimas gracias ingeniero Dancur bueno agradezco la presencia de todos ustedes ingeniero Dancur ingeniero chaparro muchas gracias muchas gracias por su presentación lo estamos esperando el próximo lunes para continuar con su excelente exposición lo felicito y agradezco al público que nos ha escuchado esta noche y espero que nos haya servido a todos como una gran experiencia ingeniero muy agradecidos a todos y este continuaremos el lunes muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias buenas noches con todos los participantes por favor agradecer le vamos a otorgar cinco minutos más antes de cerrar gracias gracias ingeniero chaparro por su exposición gracias ingeniero chaparro buenas noches gracias a usted gracias ingenieros por favor no olviden de registrar su asistencia es obligatorio para aquellos que van a requerir los certificados gracias gracias hasta luego disculpe pero no está el LIM para poder registrarse ingeniero en el chat lo encuentra vamos a dejar cinco minutos más para que puedan hacerlo en el chat está ingeniero ya gracias bien bien sí amiguita gracias lamento decirle que no lo encuentro no sé hace buen hace buen rato que estoy en esto el enlace se encuentra en el chat del zoom ingeniero el enlace puede darle click y automáticamente se abre el formulario hay un click en chat en el chat hay un enlace ahí puede darle un click nada nada disculpe mi ingeniero podría orientarme voy a volver a subir en el chat el enlace un momentito por favor abajo hay unos hay unos iconos dice chat estoy machucando en chat y aparecen los asistentes pero no aparece el el link para registrarse a ver por favor ingeniero puede verificar sí nada voy a tomar nota de su número celular para enviarlo por whatsapp puede ser ingeniero ingeniero francisco ingeniero francisco torres usted sí francisco torres su apellido ¿verdad? ¿cómo? ¿usted es francisco torres? sí señorita ahí le estoy haciendo llegar el enlace ingeniero en el chat pero ya de manera personalizada ¿me va a enviar un enlace? sí ya le envié ah ya correcto en mi en mi correo sí está bien voy a tomar nota de su correo un momentito por favor no encuentro usted se registró en el preinscripción ingeniero ¿cómo? se registró en el registro de preinscripción claro ya correcto entonces ahí voy a sacar la información de su correo en preinscripción sí sí me inscribí listo ingeniero lo voy a enviar por ese medio en el enlace de registro de asistencia a su a su cordial se lo estoy remitiendo ingeniero en mi correo ya muchas gracias muy amable gracias que te guste muy buenas noches gracias 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 Gracias. ¿Me escucho bien? Acabo de enviarle a su correo el link de asistencia. Ya, muchas gracias, muy amable, gracias. De que ingeniero, que tengas muy buenas noches. Estimados participantes, se les comunica que en dos minutos estamos cerrando la sala. Gracias. 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 Gracias.